Bueno, un juego de herramientas, que en este caso son plásticas, ya en este canal tengo hecho una review de unas similares, pero en ese caso eran metálicas. Estas, para no dañar ni nada, por lo general para trabajar con smartphones o lo que sea, son estas que... son plásticas, bueno, tienen buen agarre, nos permiten en todas cosas muy pequeñitas, bueno, no magnetizar, no nos permite, bueno, que haya alguna descarga o cosas así. Alzar plásticas, una tiene diferentes puntas, o muy livianas, porque lógicamente van a ser plásticas. Si se dan una vuelta por el canal, hay unas iguales, pero metálicas también, que ya son para otro tipo de cosas, pero también van muy bien. Gracias. 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 Gracias.